¿Qué tal mi gente? Bueno, se filtra el motivo por el cual Kate Middleton prohibió que no fueran sus hijos a verla al hospital por esa operación abdominal. Al final, como sabéis, pues bueno, 13 días después fue dada de alta, no sabemos si es una histerectomía, si es una operación abdominal al uso. Si hubiera sido una operación abdominal al uso, solamente hubiera sido un periodo de entre 1 y 3 días. Es decir, que el hecho de que al final sea una 13 días seguramente y no vaya a retomar las actividades oficiales, los actos oficiales hasta Semana Santa, hacen indicar que puede ser una histerectomía que oscilaría entre 6 y 8 semanas. Y bueno, vamos a ver esta información de última hora, ¿vale? Porque ahora sí se está revelando el motivo por el cual no quería que sus hijos fueran a visitarla al hospital. Bueno, los hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo no visitaron a su madre en el hospital. Los príncipes de Gale prefirieron proteger, entre comillas, ponen a sus hijos para evitar preocuparlos de nuevo, entre comillas. Yo sinceramente creo que si saben que van a operar a mamá y que es algo que nos grave, podrían haber ido a verla, hubieran tenido ese contacto, hubieran sabido, oye, que es parte de la vida, ¿no? Que un papá o una mamá esté mal y casi es peor la distancia o esas videollamadas que dicen que se habían producido, ¿no? Ahora que ya está en casa es justo lo contrario, pues estar con los tres le está viniendo especialmente bien a su recuperación. Sin embargo, según se acaba de saber, Kate Middleton y Guillermo de Inglaterra tomaron la decisión de que ninguno de sus tres hijos fuera a visitar a su madre al hospital durante sus recientes problemas de salud. Parece que la princesa de Gale, de 42 años, no bromeó en absoluto cuando aseguró que quería mantener la mayor normalidad posible para sus hijos tras la cirugía abdominal que le ha mantenido dos semanas en la London Clinic hasta que fue dada de alta este pasado lunes ya que ninguno de sus pequeños fue a verla en ese tiempo. Según una fuente cercana le ha explicado este miércoles a Entertainment Tonight, el príncipe heredero George, de 10 años, la princesa Charlotte, de 8 y el Benjamín, el príncipe Luis, de 5, no acudieron en ningún momento al centro porque él en matrimonio quería asegurarse de que su rutina no fuera interrumpida. Me parece una surdez, es decir, yo creo que a los niños tú les preguntas oye, ¿preferís ver a mamá? Estarían muy pesados. ¿Podemos ir a verla? ¿Podemos ir a verla? Yo creo que ellos prefieren ir a verla, aunque esté en una cama que está retumbada, ¿no? Mira, acaban de operar, me duele aquí, pero bueno, tengo que estar aquí varios días. Yo creo que se entiende, por muy pequeños que sean, ¿no? Que estamos hablando de 10, 8 y 5 años. Que yo sé que el de 5 a lo mejor, pues le cuesta más entender que hace mamá y tanto tiempo, pero bueno, mi hija tiene 6 y yo creo que si le digo, oye, mamá está mala, está en el hospital, lo entiende perfectamente, ¿no? En fin, de hecho, pues alguna vez ha pasado, ¿no? Bueno, el citado informante ha explicado que tanto Kate Middleton como el futuro monarca decidieron que era mejor proteger a sus hijos para evitar preocupaciones. Eso sí, se sabe que con los tres realizaron varias videollamadas con su madre en ese tiempo para asegurarse de que se encontraba bien, lo que además significaría que no fueron ciertas las informaciones que hablaban de que había sido intubada y que estaban en coma. Es decir, que estarían un poco desmintiendo esta información. Así mismo, la fuente ha señalado que la duquesa de Cambridge está encantada de haber podido regresar ya a su casa de Adelaida Cottage con sus hijos y con su marido, el cual le ha alejado temporalmente de sus deberes reales para cuidar de su esposa. Bueno, aquí tenéis la información del Reino Unido. Aunque los hijos de Middleton no fueron a verla a su habitación del hospital, el suegro, Rey Carlos I III, sí la visitó la semana pasada, justo después de haberse recuperado él mismo de su cirugía de próstata y de que todo saliera según lo previsto. Bueno, pues esta sería la información. La verdad que no he entendido muy bien por qué han hecho esto. Yo creo que perfectamente, perfectamente podían haber ido a ver a su madre. Creo que lo hubieran quitado de preocupaciones, sobre todo mirar al pequeñito con cinco años. Creo que esta foto es un pelín antigua. Creo que el grande, lo veo demasiado chico, creo que el grande es un poquito más grande, quizás la foto sea del año pasado y demás, pero yo creo que, oye, podían haber ido a ver a su madre, no hubiera habido ningún problema, lo hubieran entendido, ¿no? Yo creo que esto se entiende. Oye, mi mamá está malita, la han operado, pero se va a poner bien, va a venir dentro de unos días a casa, pero rutina, cortar la rutina. Cortar la rutina es, pues, 17 días hacer cosas distintas, pero ir un ratito, una hora, dentro de esa rutina que se está hablando diaria de los niños, ir a ver a su madre al hospital, es que también tienen que ver normalidad, y la normalidad en la vida es, oye, mamá se ha puesto mala, tenemos que ir. De hecho, los psicólogos dicen que los niños también deberían de ir a los velatorios y a los entierros. Dicen los psicólogos, ¿eh? Que evidentemente, que de hecho, antiguamente es lo que se hacía, ¿no? Muy antiguamente me refiero. Los niños estaban y punto. Ellos tienen que ver que existe la vida, existe la muerte, y tienen que saberlo digerir desde pequeñitos. Y que no pasa nada, ¿no? Que no se puede sobreproteger tanto a los niños con que parece que la vida es perfecta, nos lo dan todo, lo tenemos todo, y cuando cumplen 18, 20 años, 22, y van a trabajar, se encuentran con que el mundo no es tan fácil como se lo hacemos los padres a los niños. Entonces, yo creo que ahí debería de haber habido un poquito de mano ancha y haber dicho, bueno, sí, sí, vais a visitar a vuestra madre. No que al final ni la ha visitado Guillermo nada más que una vez, y los niños por videollamada, como si, no sé, como si estuviera en Honolulu cuando estaban al lado. En fin. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!